¿Qué es el mercado competitivo? ¿Qué es el punto de partida para poder llegar a la innovación? El 99% de las empresas en este país son MIPIMES, microempresas son el 95%, al 2009 95.2%. Cuando ven el personal ocupado, obviamente en MIPIMES se concentra casi dos terceras partes del personal ocupado en el país. Es fundamental que México pueda también consolidar su plataforma de servicios, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas innovadoras. Y en este caso es organizar los diferentes servicios, no sólo del sector público, sino también de la sociedad civil organizada, para poder apoyar el desarrollo y el desenvolvimiento de los pequeños empresarios de México. Hay un compromiso presidencial de llegar a consolidar un fondo de mil millones de pesos para poder transmitir a las micro y pequeñas empresas el uso de tecnologías de la información. ¡Gracias! ¡Gracias!